Muy buenas tardes amigos de Cilinia MX, mi nombre es El Cinco Ares, es un gusto para mí saludarlos en este jueves 11 de junio de 2020, se nos fue la semana rapidísimo y bueno como todos los días a continuación un breve resumen de lo que hoy fue la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre la iniciativa sobre órganos reguladores, el presidente dijo que está de acuerdo con la reforma presentada por Morena en el Senado que fusiona el IFT, la COFESE y la CRN en un solo órgano regulador, si esto significa ahorrar pues muchos eran innecesarios y costosos. Sobre las becas Benito Juárez anunció que gracias a una reforma legal los jóvenes estudiantes de nivel medio superior que reciben beca del gobierno federal para continuar sus estudios podrían haber una cuenta bancaria para cobrar estos apoyos. Sobre el poder legislativo el presidente llamó a los legisladores a resolver por medio de teleconferencias los pendientes que hay en el Congreso, pues afirmó que ya es mucho tiempo que lleva el poder legislativo y se debe discutir la desaparición de fideicomisos entre otros temas. Este conflicto en Notimex que ha dado mucho de qué hablar estas últimas semanas, bueno pues el presidente afirmó que en el caso de Notimex se debe respetar lo que marca la ley y pidió dialogar a todas las partes buscando la conciliación. Solicitó a la Secretaria de Trabajo y Prevención Social y al vocero del gobierno federal que participen como intermediarios del conflicto. Sobre esta Comisión Especial de Atención a Víctimas y ante las protestas de familiares de personas desaparecidas quienes están inconformes con los recortes aplicados al CEAP de hasta 75%, el presidente sostuvo que no se reducirán los recursos para instancias responsables de atención a derechos humanos con las medidas de austeridad. Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y tras afirmar que se simuló con el Sistema Nacional Anticorrupción creado cuando la corrupción no era delito grave, el presidente López Obrador anunció que propondrá que sólo tenga una sola Sala Nacional para atender todos los casos. Para estos y más detalles de la conferencia de prensa y demás noticias, no se pierdan todos los detalles en Sin Línea MX. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube como Sin Línea MX. Muchas gracias, también pueden encontrarme a mí en mi canal personal Selsin Juárez. Gracias.